La vida se irá para siempre, cuando amanezco a un poder. Más nos queda en esta noche, para vivir nuestro amor. Y su vida me recuerda, mi remediarme dolor. Relóqueme en tus caminos, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que anuncia en el ser, yo sin su amor no soy nada. En ella y en muchos paros, más esta noche perpetua. Para que nunca se guarde a ti, para que nunca amanezco a un poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!